¿Qué es la presentación oficial de Álvaro Isso? Un salto y un plus para que sean jugadores que tengan la capacidad y la suficiente calidad como para competir a iguales condiciones con jugadores con una trayectoria importante en el fútbol nacional, como son los otros componentes que tenemos en la plantilla. Son conscientes de ellos y a partir de ahí, pues bueno, tienen que demostrar, tienen que destacar, tienen que ganarse la titularidad, tienen que ganarse la convocatoria y esto va a ser duro y esto va a ser difícil. Se los he dicho, es un reto importante, pero si quieren ser futbolistas y quieren dar un salto, creo que es el sitio idóneo y modélico en todos los sentidos para ellos. Y vienen con evidentemente muchísimas ganas del minuto uno que han llegado, han estado viendo la magnitud de este club y a raíz de ahí, pues bueno, son jugadores jóvenes que es verdad que vienen de segunda división B, el caso de Álvaro, donde están los últimos dos años. Y un perfil idóneo para lo que buscábamos dentro de lo que es la portería. A raíz de ahí, él tiene que demostrar, él tiene que trabajar y él tiene que estar en las perfectas condiciones para asumir el reto. Y el tema de Alain viene del Lorca, donde ha jugado prácticamente treinta y tantos partidos, treinta y dos partidos, con un play-off a su espalda hace unos quince días, veinte días. Y bueno, de un sitio con muchísimas evidencias. Conozco bien Lorca, yo jugué en el Lorca y conozco la diofincracia de la zona de Murcia y más ese club en el cual estuve y tengo bastantes amigos por aquella zona. Y me dijeron y me hablaron del tiempo atrás y a raíz de ahí, pues bueno, ya empezamos a trabajar en el tema. Y evidentemente he jugado aún siendo joven, pero pretendido por muchos clubes. Y el tema de Iso, en los últimos dos años, pues ha jugado bastantes minutos en la segunda vez, está yendo mucho, pero evidentemente da un paso atrás. Con la edad que tiene, evidentemente son seis pasos adelante porque viene un club de tercera edición donde si quiere ser futbolista profesional y triunfar, pues tiene que intentar jugar, tener minutos. Y a raíz de ahí, pues le brindamos la oportunidad a tanto a uno como a otro de que se esfuerce y que den todo, que es dos fiestas innegociables, y se lo ha dicho. Ellos saben perfectamente lo que es este club, se lo ha explicado desde el minuto cero y a raíz de ahí, bueno, pues ya todo está en sus manos y a raíz de ahí, pues su trabajo es el que le dicta la sentencia al final. ¿Vale? Es decir, evidentemente que van a estar en su cácero, trataremos como tal desde el minuto uno que estén hasta el último día que estén aquí. Estoy muy agradecido por la bienvenida que me han dado, por la afición, tanto Edu como la afición, los compañeros, son buenísima gente todos, nunca me habían demostrado este trato y estoy muy agradecido de estar aquí. Sí, sí, es un punto a favor porque desde el primer minuto te están metiendo caña, te están metiendo presión, y al final los jugadores que quieren eso, que quieren subir para arriba necesitan eso, necesitan presión, necesitan que le metan caña. Y sí, desde el primer momento están metiendo caña, se nota que es un club que quiere tirar para arriba y es un buen proyecto, un muy buen proyecto. ¿Y dos pocos días aquí, no sé qué te ha parecido todo lo que has conocido, el míster, los primeros entrenamientos, bastante físico, dobles sesiones, cómo te estás adaptando? Sí, sí, la verdad es que me esperaba peor adaptamiento, me he adaptado, me estoy adaptando muy bien con el tema de los compañeros, con el míster, me estoy adaptando muy bien a todos. Estoy deseando empezar ya, la liga y todo, porque es que estoy encantado de estar aquí. ¿Usted definiría un poquito como jugadorista, comentando un poco sus carácticas? Mis características, soy un jugador muy ofensivo, me gusta mucho proyectarme en el ataque, soy muy trabajador, me gusta meter siempre el pie, voy a todos los balones, luchador, y al final soy joven, pero me gusta meterme con los mayores. ¿Puedes, que no tienes polivalencia, no vas a tomar en varias posiciones, pero llegas aquí más como lateral? Llego más como lateral, vengo aquí más como lateral. Sí, 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 lo he visto ya y no tengo dudas de que es un pepino, por así decirlo. Sí, 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 no tengo dudas. ¿No es bueno, no? Que haya competencia porque la liga es muy carga y… Claro, exacto, y así es mejor para mejorar cada uno, la competencia siempre es buena. En el centro del campo un poquillo menos, porque soy más jugador de banda, pero más arriba también me suelto bien y me veo cómodo. ¿Y en la banda izquierda? También no hay problema. El año pasado también jugué partidos de lateral a izquierdo y me senté igual de cómodo. ¿Hasta qué punto es importante tener ya una experiencia de haber jugado un pase de acento ahora con un club que quiere hacer? Pues en principio allí el año pasado pensaba que no iba a haber diferencia, pero este año al haberlo jugado sí se nota mucho la diferencia. Y ya es un punto a favor que lleva al haber jugado y tener un poquillo esa experiencia. Pues nada, yo vine el lunes, llegué el lunes aquí a Jerez, ya conocí a Jerez de tiempos anteriores, pero la verdad es que desde el primer día he llegado a una ciudad muy bonita. Me extrañó el ambiente de fútbol que hay aquí, que se vive aquí. Es muy idóneo de la gente de aquí. Y con los compañeros, desde el primer momento de llegar al vestuario, todo el mundo súper bien conmigo, dándome la bienvenida, arropándome lo que necesitara. Y tanto con Edu como con Bernardo, el míster, con todo el mundo, me he sentido muy bien, muy contento. Y nada, ya sé a qué club vengo, qué exigencias tiene el club, la historia del club, y vengo a darlo todo. Pues sé la categoría donde estamos, la calidad de la categoría y la dificultad que tiene, y no deja de ser una buena categoría donde esté. Y nada, yo vengo a darlo todo por Jerez y a intentarlo dejar donde se lo merece. Es el segundo B. Hablas de buen recibimiento a nivel interno, el míster, el vestuario. Sí, la verdad que el recibimiento de todo el mundo, tanto de Edu como de cualquier persona en el vestuario, ha sido perfecta. O sea, no tengo ningún problema en nada. Y cualquier cosa que necesito, me han dicho mis compañeros que me ayudan, lo que sea. La verdad que eso, muy bien. ¿Qué te pareció el recibimiento el lunes de la situación? Yo cuando llegué, dije, hostia, ¿esto qué es de aquí? Pero la verdad que me encantó. O sea, vi la gente, vi cómo estaban con nosotros, apoyándonos, animándonos. Y para mí eso fue un plus más de motivación. Vi a la gente que está muy metida, tiene mucha ilusión por ascender. Y eso no deja de ser una presión, pero también es un aliciente más para dar el punto final sobre mí. Bueno, ¿es llegado para competir en la montería con un camacho? No sé si ya has oído hablar con él. Sí, he hablado un poco con él, me ha contado un poco la filosofía del club, la gente de aquí. Me ha dicho que mete mucha presión la gente. Pero es normal, estoy en un equipo que tiene que tirar para arriba y hay que darlo todo por el club. Bueno, bajas una categoría, entiendo que para luchar por tres minutos. No, yo vengo aquí para darlo todo de mí, para jugar todo lo posible. Y no quiere decir que bajan de una categoría de un paso atrás, sino que puede servir para dar dos pasos hacia adelante. Entonces yo vengo ilusionado, muy ilusionado de venir aquí a Jerez y darlo todo por el club. ¿Y como portero, con unos de características que tienes, con un cuerpo de pie, por arriba también? Marre, yo me gusta mucho jugar con los pies. Yo siempre he sido muy de jugar con el defensa, de balón a media altura, en largos. Con los pies siempre me ha gustado a mí jugar. Y por arriba la verdad que me considero que tengo muy buenas cualidades para salir y cuando salgo, salgo decidido de qué voy a por el balón y me lo llevo. Me da igual llevarme el jugador, el defensa o los dos o cualquiera. El problema es que el balón se quede conmigo. Si no, mal. No, yo pienso que tanto un sub-23 como un veterano tienen el mismo galón el equipo y tanto el sub-23 como el veterano tienen que ayudar igual. O sea, por esas sub-23 no te tienes que apartar o dejar de dar más por el club que ellos que llevan más. O sea, yo pienso que si vienes aquí es porque vas a darlo todo. Tienes que darlo todo por el club, tanto por la gente que viene a animar. Es que ya es solo por la gente de aquí necesitas ayudar a la gente. Es un aliciente, pero también es ese punto de presión que en otros sitios igual no tienes. Aquí la gente busca extender como sea y eso también te va a ayudar para ti para mejorar día a día. Si no me equivoco, no lo lleváis ya cuatro o cinco entrenos, cuatro o cinco días ganando, como os he dicho. ¿Qué tal te está pareciendo el nivel del vestuario? ¿Qué jugadores con un gran público en segunda vez o incluso a uno en segunda división? La verdad que el nivel de, yo siempre lo he dicho en Andalucía, el nivel de fútbol es mayor. Y eso también nos ayuda a nosotros, tanto como en la portería, para ir mejorando. Ya que tenemos unos jugadores que nos dan la oportunidad de seguir hacia adelante. Gracias. Gracias.